Bueno, pues ahorita nos llevamos ya la estufa para la casa de Doña Apolonia. Vamos aquí, nos está costando un poco, vale la pena. Cuidado, don Santa. Muy bien, agradecemos aquí a Doña Odilia y también a su hija, que estuvieron echando fuerza ahí también. Gracias, Doña Odilia. Nos vamos entonces, por favor. Bueno, después de un gran sacrificio ahí, con unas grandes filas de vehículos, porque está congestionado ahorita que comenzó la zafra, pues logramos aquí llegar. Hasta el lugar donde vive Doña Apolonia. Y pues, aquí nos vienen todos los perros, para que no nos muerdan. Y a ver cómo pasa ahí la estufa en ese callejón tan angosto, porque va a ser complicado. Bueno, pues allá, Doña Apolonia y Don Juan, los niños están ayudando a llevar los accesorios de la estufa. Vamos a probar suerte, ahí si entra. Y esta es la estufa pesada, que les digo yo, que Doña Vilma solo ella la movía. Imagínense cuánta fuerza. Y aquí, pues, entre Don Juan y Don Santos están luchando a entrar aquí en la estufa. Es una estufa pesada, porque aparte que es de hierro, también tiene ahí ladrillos. Y pues así, es pesado. Y eso que le quitaron ahí los accesorios. Ya con la parrilla y la plancha, pues eso pesa mucho más. Bueno, y ahí viene también el suegro de Doña Apolonia para ayudar. Y está almorzando, nos cuenta ahí. Bueno, pues aquí estamos con Don Santos, el señor fretero, quien ahora nos va a cobrar 125, porque hay mucho tráfico, mucha cola de vehículos, mucha fila. Entonces se le va a pagar 125, nos dijo 100 y 25, 125. Gracias, Don Santos, por el flete ahí, que a pesar de las grandes filas de vehículos, pero se logró llegar a su destino. Gracias, Don Santos. Bueno, ya quedó Doña Apolonia, pues ya va a quitar el pollotón viejo. Aunque le da lástima a Doña Apolonia, no quería quitar. Pero ya llegó a su final. Bueno, y ahora viene el pollotón nuevo. O el que pesa más. Bueno, y ahorita Don Juan y Doña Apolonia están armando la estufa. Pero ahí también tendrá que hacer alguna perforación en la lámina de zinc para que salga la chimenea directamente afuera. Y pues es ventaja porque así ya no se ahuma la lámina y no provoca ese hollín. Y también es beneficio porque ya no se va a respirar ese humo. Acá las dos niñas, Don Juan y Doña Apolonia. Bueno, ahorita que hay ya luz natural, Doña Apolonia va a sacar todo lo que compró en esa tarde noche que fue Doña Apolonia con Don Juan ahí al supermercado. Y pues ya compró ahí todo lo que está exponiendo en la mesa. Bueno, pues aquí Doña Apolonia nos presenta todo lo que compró esa noche. Y la verdad es que tiene buen gusto ahí Doña Apolonia con respecto a esa vajilla que está muy bonita. Y también pues dentro de lo que destaca aquí fue que también compró este juego de ollas que también están bonitas. Y ahí está todo lo que se compró el día de hoy. ¿Cuántas ollas son, Doña Apolonia? Son cuatro. ¿Cuatro? Sí. Muy bien, Doña Apolonia. Y un cucharón creo que venía también, ¿verdad? Sí. Ok. Incluía aquí. Incluía este cucharón. Ah, bueno. Muy bien. Ahí está el juego entonces de Doña Apolonia. Doña Apolonia, buena tarde. Entonces, ¿cómo se siente por haber recibido ya su estufa ya aquí en la casa? Y también todos los regalos. Y ahí sí que adelantada la Navidad. Mira, qué gran regalón de Navidad. Se ve muy feliz. Feliz Don Luis por este gran regalo. Regalo, ¿verdad? Igual los trastos, ¿verdad? Feliz, ¿verdad? Por todo, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? Gracias al canal Rayo de Luz. Y a todo, ¿verdad? Y a la madrina, ¿verdad? Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga y que siga recibiendo muchas bendiciones, ¿verdad? Ok. Gracias por todo. Muy bien, Doña Apolonia. Y ahora para estrenar la estufa, ¿qué es lo que nos va a preparar? Cuando ya esté ya bien colocadita. Porque ahí pues, ahí nada más está. Ahí sí que para mientras. Porque hay que perforar también la lámina. Y hay que decorarlo bien. Ya que aquí Doña Apolonia también tiene dos pequeñas niñas. Y pues, es peligroso por la chimenea que cuando está en función, pues, está caliente. Como el escape de una moto. Entonces, ¿qué nos va a preparar Doña Apolonia cuando ya esté bien colocada ahí la estufa? Como inauguración. Como inauguración, vamos a hacer carne asada. Ah, muy bien. Vamos a estrenar la parrilla. Ah, la parrilla, ¿verdad? Ajá, vamos a hacer una carne asada ya después. Lo que sí. Lo que sí, muy bien. Sí. Ok. Está bien, pues, ahí están las palabras entonces Doña Apolonia. Y pues, ahí está ella feliz con todos los regalos. Bueno, Don Juan, ahí está ya la estufa. Tanto que costó, pero ¿valió la pena, Don Juan? Sí, así es. Valió mucho la pena porque ella pues, ya lo esperaba ya con días más antes. Pero como igual. Pues, tenía que esperar porque tenía de. El trato era de que había que esperar porque tenía que hacerla. Entonces, qué bueno que usted hoy pues, cumplió con traérnosla. Entonces, ya nosotros pues, como dijo usted, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un pequeño arreglo en el transcurso de estos días para poder ubicar bien la estufa. Y ella pues, ya pues, estar más segura donde ella va a ser su espacio para trabajar. Así es, Don Juan. Y como decía yo antes, que también pues, siempre la voy a apoyar a ella en lo que se puede. Y para que ella también trate la manera de estar relajada y no nerviosa. Para que presente buenos videos con usted. Y pues, como también puedo ver, ya ella pues, ya exhibió sus utensilios que va a utilizar. Y gracias a Dios pues, es una bendición que ella le hayan proporcionado todo esto. Pues, para mí es mucho, ¿verdad? Porque entonces ya ella pues, lo que tiene que hacer es darle el debido cuidado a cada una de las cositas para que tengan una larga duración de tiempo y que también ella le pueda sacar el mayor provecho a sus utensilios. Y solamente, gracias al canal y a todos que nos apoyen. Gracias. Bueno, pues aquí está ya la estufa. Vemos ustedes el color que escogió Doña Polonia. Por eso es que también hubo ahí un pequeño atraso porque Doña Polonia la pidió de un color corinto. Pues, así la hicieron. La verdad es que quedó muy bonita. Es un poco pesada porque ahí la entraron entre dos personas. Varones, incluso también hay Doña Polonia. Y el señor del carro, el del vehículo, el fletero, también estuvo ahí apoyando. Entonces, ahí está ya entregada la estufa. Ahora solo a esperar de que se corrija la chimenea para que salga el humo al exterior. Entonces, otra entrega más aquí del canal Radio de Luz. Gracias por ver nuestros videos. También suplicamos ahí que vean los videos completos y que no se salte la publicidad. Y ahí está esa belleza de utensilios para la cocina de Doña Polonia como regalo también de Navidad. Así que, nos vemos la próxima. Doña Polonia y Don Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!